Ella está puesta pa'l perreo, quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo, conmigo media candalosa Ella está puesta pa'l perreo, quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo, conmigo media candalosa Ella está puesta pa'l perreo, quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo, conmigo media candalosa Ella está puesta pa'l perreo Conmigo porque a todos allá le gusta el bellaqueo Conmigo es media loca Le gustan los paritas, me los fomenteo Maldito le gusta el malienteo Anda conmigo porque yo perreo Mándale hoy y hacemos un deseo No soy un rey pero tengo a mi reo En la noche yo te deseo Princesita hagámoslo sin miedo Mami ven pa'ca Si tú quieres estar conmigo no hay problema Deja ese bobo que pa' ti yo tengo tema Después del party te doy una noche buena Pa' dejarte claro que tú eres mi nena Te gustaría estar conmigo esta noche Pa' que me tamo boche El cuarto lleno después de las doce Revoltosa con el de la voz Ella está puesta pa'l perreo Quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo Conmigo es media escandalosa Ella está puesta pa'l perreo Quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo Conmigo es media escandalosa Sala bellaquear no le importa la hora Con eso que trae ese beat de abusadora Sus tacos son finos me gusta su cola Joseamos en la pista no le dije hola Si tú quieres a mi nena mañana nos buscamos En el maquino en un polvo nos echamos Mami ven pa'ca Si tú quieres estar conmigo no hay problema Deja ese bobo que pa' ti yo tengo tema Después del party te doy una noche buena Pa' dejarte claro que tú eres mi nena We don't wear it Uh, all those voices Ella está puesta pa'l perreo Y conmigo josea Esto es pa' que baile Conmigo nena Majastic El más fantástico Uh Ella está puesta pa'l perreo Quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo Conmigo es media escandalosa Ella está puesta pa'l perreo Quiere que la haga famosa A ella le gusta el bellaqueo Conmigo es media escandalosa Majastic El de beat